qué pasa muchachos estamos en el turno 73 con victoria con el imperio inglés y tenemos un nuevo tipo de gobierno que yo creo que vamos a ir por república clásica vamos a ir por república clásica y yo creo que vamos a poner dos puntos de influencia creo que vamos a potenciar los constructores y vamos a poner más una producción en las ciudades para ayudar a que salga todo más rápido además eso nos da más cuatro pero más cinco en cuanto fundamos esto acá que prácticamente va a ser yo creo que el próximo turno de hecho vamos a separar la formación para poder primeramente poder primeramente a este señor darle las gracias vámonos por el cabrón y bueno pues entonces vamos a avanzar ahora sí ya con el colono para fundar aquí el próximo turno vamos a ir yo creo que ahora por drama y poesía para llegar aquí a historia documentada sí y bueno acá vamos a seguir explorando ándale mira 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 esto se lo tengo que informar a japón porque si a japón le bloquean el este terreno ya prácticamente japón está fuera de este juego o sea la verdad se me hace súper gandalla lo que está haciendo lo que están haciendo tanto los gemeres como los kree saber nomás la cantidad de terreno que tienen los kree y venir a fundar aquí se me hace una reverenda mamada bueno mientras que nosotros vamos a seguir pero es que yo la verdad es que ni siquiera sé si sea culpa de los críos de japón porque japón también debería de hacer lo suyo y pues hablar con ellos o sea yo la verdad no entiendo qué posición está tomando japón yo lo primero que haría sería tratar de negociar inmediatamente pero bueno cada quien hace lo que lo que lo que puede a ver aquí no sé si debería primeramente explorar esto yo creo que si no yo creo que debería de explorar primeramente bueno voy a explorar primeramente hacia acá y después volveré tal vez por arriba y ya explorar esto de aquí yo creo que eso sería lo más coherente ya conseguimos encontrar tres ciudades de estado lo cual está bastante bien vamos a quitar esto de acá vamos a quitar esto de acá y por acá tenemos un incendio un incendio muy bien vamos a quitar de hecho también esto ya creo que ya no es necesario y bueno pues ahora que tenemos producción a constructores yo creo que voy a quitar esta este colono y voy a ir por constructores y aquí también voy a ir por constructores antes que por ese colono a ver sería cambio en dos turnos cambio en dos turnos yo creo que tengo tengo suficiente tiempo vamos entonces a dejarlo así y nos vemos en el próximo turno